Hola, hola, por fin es viernes. Bienvenidos a Cinema Music Save the World Life. Acuérdate, suscríbete a nuestro canal y síguenos en YouTube, en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Ahí encontrarás todos nuestros trabajos y toda nuestra nueva película. Vamos a hacer, como siempre, un repaso a las películas del cine. Pero antes que nada, decirte un poco algo en general. Prohibiciones por todos lados, enfermedades, esto, lo otro, olvidémonos de todo, usemos mascarilla para la seguridad, más vale prevenir que curar y sigamos disfrutando de estar en casa, que es mucho mejor que estar en cualquier sitio. Evidentemente, lo tienes todo y más barato. ¿Por qué no? Bueno, sigamos. Como siempre, el cine todavía sigue en varios sitios abiertos. No lo entiendo, pero bueno, si quieres ver un peliculón guapo en pantalla grande, estrenan una película del 2010 de Leonardo DiCaprio. No sé por qué están estrenando películas antiguas, pero bueno, han elegido muy bien. Esta película es Origen, peliculón, peliculón no, peliculón. El que la haya visto, seguro que dirá lo mismo. Y el que no, pues que la vea porque te va a flipar. También seguimos con Scooby Tupy Tupy Tupy, que se estrenó hace dos semanas, siguen poniéndola. Y por supuesto, Padre, no hay más que uno, parte dos, de Santiago Segura, que es peliculón, bueno, esa ya, es que es segura, segura, cien por cien. Para reírte, para colarte cosas de tu vida y para ayudar al cine español, que es muy, muy importante. Recuerda, cine español, España y todos los países. Que se acabe todo esto y empecemos a hacer cosas como hacíamos antes, una vida normal y corriente. Pero mientras, yo te voy acompañando aquí con música y el mejor cine. Acuérdate entonces, Origen, peliculón de Leonardo DiCaprio y Scooby-Doo y Padre no hay más que uno También tiene otra de Ben Affleck, que era The Way Down, que te dije el otro día Que está más o menos, pero te deje verla para saber que sí o no Pero en pantalla grande, evidentemente, mucho más guapa Igual que la de Nicolas Cage, que también es nueva La Naranja Mecánica, Regreso al Futuro, este, han puesto películas antiguas también en varias salas Y no sé por qué, porque claro, la gente se supone que viene menos Entonces, se vienen de poner películas más fuertes para que la gente se envaya, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con tus canales preferidos en plataformas digitales Que eso sí que arrasa y estando en tu casa, pues genial ¿Como cuál? Por ejemplo, ¡ey, ey, ey! ¿Qué hacemos olvidar? Estrenan hoy, ¿eh? Peliculón, de verdad, nuevo, del 2020 Ciencia ficción, suspense, acción, sí, acción también, evidentemente TNT, así dicen, T-E-N-E-T Tienen el trailer aquí debajo, ¿puedes verlo? Para que vean, yo vi el trailer, no he visto la peli y ¡boh! Tienen una pinta bestial, la verdad Eso, ya Seguimos y nos vamos ahora mismo a Como dijimos, a las plataformas digitales, las mejores Por ejemplo, tienes a Movistar, Vodafone y Orange Que todos ellos te ofrecen, pues, un montón de películas de todos los canales De Universal, de Warner, de Disney y de todo ¿Vale? Pero hay canales impresionantes que ya conocen, evidentemente Son Netflix, Amazon Prime Video y HBO Nos vamos a centrar en Netflix ¿Por qué? Porque a mí me encanta Netflix Las otras series también de otras plataformas Pero los Netflix son historias que las ves Flipas, porque es como te espera un final O piensas, puede ser otro, pero ¡ah! no voy a pensar así Que es muy macabro Pues al final, es peor que eso O sea, no lo puedes ni pensar, ¿no? Entonces, está muy bien Hay peliculones que te dan Bueno, como hoy Hoy se estrena un peliculón Pero de los pies a la cabeza De Netflix, ¿eh? Oficial de Netflix No se ha estrenado en cine, ni ninguna Que yo sepa Se llama Proyecto Power Ya me soy Ya, Power Project I get the power Yeah No, the project, ¿ok? Power, Project Project, Power Jamie Foxx El de Django El de Annie Para que veas qué papeles diferentes hace El de Corrupción en Miami La nueva versión Y el de un montón de películas Como Pedazo peliculón De Dando vida a un pedazo cantante Que es Roy Charles Si te gusta esa música Pues Te encantará esa película Si quieres verla Y hacer un repasito Ahí en mi foto Pero no te pierdas Proyecto Power Peliculón Esa Impresionante Y si queremos ver Otras películas Tenemos también Ah, mira, mira Una Gunjin Sexena Esa es hindú ¿Vale? Pero la puedes ver en latino Y en español Me parece que también O si no Subtitulado Y está muy bien Y es bueno La primera mujer Piloto ¿Ok? Piloto Que no pudo ser Y que al final Se metieron en el ejército Que también era la primera mujer Que se estaba metiendo A piloto del ejército Está muy bien No tiene canciones Como casi todas las películas Bollywood Y es algo Diferente Que vayan viendo que Todo Bollywood Tiene Películas Diferentes también No solo De baile Si quieres ver películas De baile Tienes Tengo una lista enorme Así que eso te la diré Otro día Tú vete diciéndome Lo que te apetece Y yo te voy mandando Montón de películas En Amazon Prime Video HBO Que yo sepa Por ahora No tiene Ninguna Vale Para esta semana Entonces Hemos dicho Que hoy Ya vi Ambruella Ambruella Academy Wow Si por la segunda temporada Bueno Ya me quedan Dos capítulos Está muy bien Está divertida Misteriosa Evidentemente Vende Y bueno Va a pasar el tiempo Esperando a que venga Stranger Things Pues vamos viendo Cositas como esta Vale Que más Ah Vende drogas Online La Bueno La flipa Está la temporada Uno La temporada Dos Y hoy 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 se ha tenido Otra Que para mi gusto No es muy tal Pero a lo mejor La gente que le gusta A fines de semana Eso que Ahora Bueno Ahora y siempre Han venido Típicas películas Estas De suspense Pero pastel Que sabes lo que va a pasar Y toda esa cosa Tipo Media Seba Tres medias Pues algo así Es la de Dirty John Vi la primera temporada Dos capítulos Pensando que no Como yo Que también Media De gente Fliposa Bueno Gente fliposa No Guión Fliposa No Gracias a Dios Ese tipo De gente Esperemos que no Y entonces Pues bueno Estas Mismo dos capítulos Igual No hay gran cosa Pero bueno Si la estás Siguiente Y te gusta Pues síguela Y se estrena Hoy la temporada Dos ¿Qué más teníamos? Ah Una alemana Berlín Berlín Ok Muy buena Muy cómica Y tal De risa Y después Tiene Nos vamos a Movistar Que se estrenó Hoy Doctor Sueño Esa creo que Dicen Y ponen Suspense No 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 es suspense Este Así que no la Bueno A los que les guste Sí Hay montones de luz A mí no No sé Si a ustedes les gusta Veanla Yo les voy guiando Un poco Para que no se vuelvan locos Ni pierdan el tiempo Mirando Para aquí y para allá Sino que ya digan Mira Esa está guapa Esa también Lo dice Rey O supongo que Rey tiene razón Y bueno Y si no me la dicen Oye Que la que tú me dijiste Estar Guapísima En cambio A mí No me gustó O al revés También Como tú Quieras Bueno Haciendo un resumen Hemos hecho un resumen Muy rápido Y entonces Para que te haga un poco La idea Ok Al Tamaro Ok Que dijimos que era La segunda temporada Pero que también era tipo No tercera Tipo Velvet Y tal Me peguen una temporada entera Y la segunda Pues ya Ya está guay Bueno Actores son Increíbles Los españoles La verdad Yo soy Indú y español Y defiendo las dos cosas Pero los autores españoles Bueno Aquí Que por cierto Saludos a Antonio Banderas Que bueno Nos hemos enterado Esta semana Que estaba con Covid Por el tweet Ok Igual que nos hemos enterado Por el tweet De hace dos horas De Barack Obama Diciendo A Trump Que oye De gente de elecciones Que estamos Con el corona Y un montón de cosas más Igual que aquí también Hace un rato Salió otro tweet De otras cosas De gente que no respeta Y hace cosas Que no tiene que hacer Pero bueno Son temas que Nos tenemos que olvidar Y tenemos que seguir Viendo películas Escuchando música Y disfrutando Y pasando de todo eso E intentando no hacerlo Por favor Hacer Cosas buenas Ponerse más cara Por dos lados ¿Cuál te había dicho más Después La de Ah mira Una que yo no he visto Y que voy a ver Pero que se ve como Muy infantil ¿No? Para los más jóvenes Y las nuevas leyendas De mono La primera temporada Estuvo bien Yo vi un capítulo Y la vi muy infantil Y ahora sale La segunda temporada Ok Espero que hayas visto Todo lo que yo te aconsejo Y Bueno Coméntame Dime Mira otra serie Mira El robo del siglo Ok Yo me la marqué aquí A ver qué tal Pero está en latino Que está muy bien también Pero a mí me gusta De las pelis Versión original Es decir O inglés O hindú O español Español Si es español Es español Si es americana Inglés O español También Español Primero ¿Vale? Y si Hay más remedio Pues se mira ¿No? Pero es que Latinoamericana Está guay Pero Es diferente Es como Más divertida ¿Sabes qué te digo? Entonces una pelis Seria Pues me gusta Verla en español ¿No? La forma que hablamos Nosotros Diferente a la que Hace Ellos ¿No? Y entonces La de ellos Como más divertida O sea Como más seria Pero bueno Vamos viendo Es español Aquí sí que da igual Castellano Que sepas que aquí Todos los trailers Son la mayoría Castellano Español ¿Ok? Hay gente que te pone ahí Castellano Y de repente Viene en inglés O español Y te viene en latinoamericano No, no Español Español ¿Ok? Español De España Como decían Ah 3% también O sea Creo que es de suspense O sea No la mire mucho Porque no me No me ha traído La verdad Y no No me acuerdo No sé si me acuerdo de más Así que son tantas Tantas Te voy diciendo Espérate Yo Es que Pongo a hacer listas En el ordenador Y Veo ahora en la pantalla Y así No me olvido de ninguna ¿Vale? Son tantas Que Que flipa ¿No? Bueno Habíamos dicho Mira En Disney Channel Por ejemplo O en Disney Plus Tiene una película Se llama Desastre Antotal Antotal Así Agencia de detectives Guapísima Época Infantil Da igual Muy guapa Ah bueno También puedes ver reportajes Ahí Hay uno Muy guapo De Mary Poppins También De cuando coleccionas Todas las cosas Que van usando En la película Tiene la última locura De Claire Darling También Que se ha estrenado Espero que hayas visto Bueno Ya te lo dije el viernes pasado Pero Los Ángeles de Charly Los Ángeles de Charly Que la habrá visto Hace seis meses En el cine Si eres cinófilo Cinéfilo Al cine Antes del COVID Y Si no Porque claro También Pues Nos vemos en casa Los Ángeles de Charly Que las actrices La verdad Que no me Son muy De mi gusto Pero La peli Está buena O sea Acción Entonces da igual ¿Qué más te puedo contar? Te puedo contar Que hay películas Por todas las Dibujos Por ejemplo Jungle Beat Ok Que está guapa El Árbol de los Deseos Vale Todas esas Son películas Que las puedes alquilar En cualquier Plataforma Digital Si no te apetece Ver Netflix No te apetece Ver Amazon O HBO Y quieres ver Otros canales Pues también tienes Cosmo Tienes Yo que sé ABC También por ejemplo Sifi Tienes muchos canales Para ver películas normales Y si tampoco Tienes esos canales Tienes la 1 La 2 La 3 La 4 La 5 Pues Escúchalo Porque la verdad Que estos canales Viendo Si te pones a ver Salvo O cosas de esas Mejor no las ves ¿Vale? Que ahí es donde te dije antes Que la gente no Salta al confinamiento Salta en todas las normas Salta en todas Y hace lo que le da la gana Y bueno Y es como que Buah Venimos a la tele Encima ganamos dinero Y nos callamos la boca Está muy bien Yo no lo entiendo Pero bueno Desgraciadamente Es así Ese programa Es así Vamos El blog show Está muy guapa David Diesel Que yo creo que ya la habrás visto Y bueno Alguien me está comentando Por aquí En el En la alarma Mensaje Que quieren que les hable De más series ¿Vale? Entonces te voy a hablar De la serie Viena Blot Viena Blot Está muy bien ¿Ok? Es De un médico inglés Que tienen que investigar Bueno Algo tipo Agatha Agatha Christie Y tal O Poirot Y cosas así Pero a lo estilo Bueno No muy Que digamos Tal ¿No? Pero bueno Te puedo ¿Qué más te puedo decir? Te puedo decir Un montón de series Ah D'Umbrella Espero que la estás viendo Evidentemente Espero que ya Ya has visto Si no es para malas Ni para que la vea Trece razones Maldita Esta La monja La monja guerrera Ah Y a los que les gusta El de Rolda Me está La monja Oscura No sé qué Algo de eso Claro Y no me gusta No las miro ¿No? Y Sí Así Y si son pelis Más de Gente joven Pues tienes El de Revancha Que también está muy bien Para bailar El otro día Te he dicho Work It Muy buena Muy guapa Y así Nos vamos ya Despidiendo De todos ustedes Porque Pelis Hay muchas Series también Ay No se me olvida Espera Ahora te lo digo Que me está diciendo Oye Pero que yo quiero Ah mira Lucifer Pero esto hasta La semana que viene No Pero Si la puedes ver Por otro lado Y no la has visto nunca Pues ponte a ver La temporada Uno Dos Tres Cuatro Y así Cuando llegue La próxima semana Te pegan las cinco Te pegan un maratón Ahí Una semana entera De Lucifer Mira Lucifer no es como el diablo Este típico De miedo Terror No, no, no Es investigación Además El hijo De Impuestamente El hijo De Lucifer ¿Vale? El hijo El hijo De satanás Vamos a poner que era Lucifer Pero en versión divertida Un ligo Un playboy Borracho Muere Entonces Está guapa No es Y un tipo ¿Te acuerdas? Bafi La casa Vampiro O bueno Una mezcla entre eso Y lo otro Y está guapa Está guapa Te ríes un rato Y te lo pasas Bien Que es lo importante ¿No? Estando en casa Y estando con amigos Poco O familia Es mejor Familia No con amigos Antes del carbon También Que te dije el otro día Que está muy bien Sense 8 Que se sale O sarco Que bueno Es estilo Anarco Lo ha dicho Para La que viene Anarco Una temporada Segunda Tercera temporada Y después La cuarta temporada Que era Anarco México Primera temporada Y como no Mi artista favorito Y para el fin de semana Ahora si estás con Tu maravilla Pues ya sabes Luis Miguel Increíble Sus canciones Su vida Tal Está muy muy guay Si quieres algo de suspense Pues tienes Into the Night Into the Night Habíamos hablado Que era como La película del tren ¿Vale? Pero en un avión ¿Ok? Se supone que es el fin del mundo Y tiene que dar vuelta Y vuelta Y no puede parar En ningún lado Y tú dices Oye ¿Y la del tren cuál era? Que yo no me acuerdo Porque yo no te vi el otro día Snopers ¿Ok? Que tenemos que esperar A la segunda temporada Outer Banks También White Lines Que está hecha En Ibiza Lo que se hace ahora Bueno Lo que se hace no Lo que se hacía antes ¿Vale? Pues está muy guapa Y la tienen varios idiomas Después Había un programa Que era de Pareja Brasileña No sé qué Y tal Buscándote pareja Y no sé cuánto Pues ahora ha venido Indú ¿Vale? También Para que veamos un poco Cómo se busca Y tal Pero bueno Esto es tipo antiguo Lo hacemos otra vez Como siempre Sin conocer de nadie Conocer en un día Y tal Bueno Lo típico Está divertido Con música Con invitados Muy importantes Y bueno Y tiene eso Oye Que quiere un poco de Política Que yo creo que no Porque encima Son A ver Mira Son clásicos Yo ya la he visto La sucesión Designado House of Cards Y bueno Y te puedo Son agolías Porque son en el mismo sitio ¿Vale? Y son pues falsedad Desmentir Y bueno Todo lo que hacen En esos sitios Que no vamos a hablar Porque no No me apetece La verdad De hablar de De esas cosas Pues ya estamos Bastante con las noticias Con los periódicos Con esto Mira Vete a ver Aquí mismo En Netflix En Movistar En cualquier canal ¿Cuál era esto? Ah Te quiero inmersión Peliculón español Igual que la boda Mi boda ¿No? Antes de mi boda Hola La boda de mi amiga Algo así Es que son todas iguales La boda de no sé quién La boda de no sé cuándo Flima ¿Sabes? Como oye Para ahí ya Boda 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 ¿Cuál más te voy a aconsejar Que yo haya visto? Ah Robin Hood Está muy guapa Que donde está también Jimmy Fox No Ahí estaba Como era Jimmy Fox Sí Jimmy Fox Oye mira Se sigue buscando Las pelis de Lona Que el ordenador Va Diciéndote Por Google ¿No? Mr. Google Ah mira El dilema Buenísimo Después está también Dead of Me También Sí Si quiere ver un estilo Por ejemplo A ver Ya está Tipo Fin de semana De Que venían antes Antes de los 5 Y antes de las 10 ¿Vale? Pues tiene Pero Guapa bien de menos El dilema El dilema Dead of Me Darte yo Y yo Cuatro ¿Vale? ¿Qué tal? Se pega el maratón En fin de semana Que no Que quieras ver algo tipo Futurista No sé qué Pues mira Tienes Leila ¿Vale? Tienes Que está muy bien Tienes también Por ejemplo Oye ¿Quién es de amor? Por la carta Que le escribía A todos sus Amores Y tal Que se llamaba Los chicos A ver Mira Tienes la segunda parte Que vino hace dos semanas Que se llama A todos los chicos De los que me enamoré Y está A todos los chicos De los que me enamoré Que todavía Se iba a enamorar O algo así ¿No? Era Posarte todavía De tierra A todos los chicos Posarte todavía De tierra Esa es la segunda parte Igual como The Kiss ¿No? El beso Mi Mi primer beso O algo así Era La Parte dos también O sea Más juvenil Y tal igual Y Te voy diciendo Mamá Si quieres Yo puedo estar aquí Ahora Pero bueno No es Si quieres más películas Si quieres más series Búscalas aquí En todos nuestros trailers Y si quieres de verdad No perder el tiempo Ir a saco Ponte a ver el vídeo Y si quieres más Todavía No perder más tiempo Ni 20 minutos tampoco Lo que tienes que hacer Escríbeme Escríbeme Y yo La semana que viene Te Aconsejaré O te diré O en ese mismo instante O Otro día Que No quieras Dar un vídeo Aunque sea mini Para Hablarte un poco De De la serie o película Que tú quieras Que yo te hable Acuérdate Muy muy importante Máscara A todos lados Que vayas Si estás en casa Gracias a Dios No hace falta Ni máscara Ni Ni nada Y aquí puedes hacer Lo que te hagan ¿Vale? Si no hay prohibiciones Evidentemente Nada Pero bueno No hay prohibiciones De nada ¿Vale? No vamos a hablar De esa cosa Porque son cosas Que Cada uno Entendrá su opinión Y todo el mundo La opinión De cada uno Es respetable Así que Vamos a seguir así Y como Final Punto final No te olvides Jamie Foxx Que es lo más importante Primero Lo más importante Es Jamie Foxx ¿Vale? Esas películas Tienes que verlas Sí o sí La Emblema Academy También la serie Tienes que verlas Sí o sí Juegos sagrados Espero que las hayas visto ¿No? Algunos que están por aquí Yo sé Al final La ibas a ver La ibas a ver Así que mira O Get Down Musicón Guapísima De rap Si te gusta el rollo este Cuando yo era joven Era DJ Y había un programa Que se llamaba Zona de baile Que estaba Bueno En el Opecru Incluso Jesús Vázquez Y estaba muy guapo Y cuando yo hice el programa Pues digo Bueno Quiero ser DJ O quiero ser Bailarín de Braindance Pues bueno Algo de eso En The Get Down Pero más guapa Evidentemente Que la vida De cualquiera de nosotros Y si te quieres reír Un rato Que encima Tenemos al actor Aquí En Canarias Eso dice Haciendo películas Que no lo entiendo Como Pero bueno Supongo que sabrán Hacer las cosas bien Es Kim Gutiérrez Vale Su serie El vecino Es lo típico El vecino Un vecino que tú tengas Y que tiene Poderes Poderes Como Superman Pero en versión Pues Super López Por ejemplo Dani Lovine Cosas así Pues eso Para que te rías Este fin de semana Un rato Y si quieres seguir con música Como dijimos Luis Miguel Work It Soundtrack Get down Y vete buscando Yo ya te he dicho Yo creo que con esto Ya Ya te da para el fin ¿No? Te da para el fin Y si no Como dice Mira en internet Aquí Nos pone Número uno ¿Quién? No chicas buenas No sé No es esa La que la está viendo Con los compas Que la están viendo Dice que está bien A mí no me atreve La de amar y vivir Pues tampoco Bueno Esa es nueva Era un trabajo temporal Pero el dinero El poderlo Va a buscar ¿Será su amor por ella Tan fuerte como para verlo? Pues Me hagan el trailer Y ya Ustedes No The Rain Y bueno Ya está Yo creo que Esto es todo por hoy Amigos Recordad Suscribir Me gusta Y como no Mandar un mensaje Por todos lados A la hora que sea Para decirme Que película Os ha gustado Que serie Os ha gustado O que Queréis ver O que les puedo Recomendar Y todos esos amigos míos De hace mucho tiempo Que han vuelto Que los estoy viendo Por todos lados Por Facebook Por Twitter Por Twitter Por Facebook Por Instagram ¿Ok? Todos bienvenidos Y si les apetece Que les salude Me lo dicen Saludan Y yo os saludo Así que Saluda a todos ellos Y gracias por seguirme Y bueno Nos vamos Nos vamos Happy Weekend Y mañana tal vez Le hagan un Vídeo de 3 minutos Para Dedicarte Un par de canciones Acuérdate Listas Los cines Todos lados Happy Weekend Happy Weekend And bye bye See you In the Discord Un par de canciones